¿Qué es lo que supone para un esportinguista jugar en el Tartieres, sea con el Sporting o sea con otro equipo? Hombre, pues es una rivalidad muy buena, una rivalidad sana siempre, pero bueno, para mí es un partido importante porque bueno, siempre estuve muchos años en el Sporting y cada vez que me enfrentaba al Oviedo, la primera vez que me enfrenté al Oviedo fue hace poco, fue hace dos años que nos enfrentamos y bueno, para mí es un partido diferente, aunque bueno, al final lo que valen son los puntos y los puntos son los mismos que otros partidos, son tres puntos y bueno, hay que ir a intentar conseguir esos tres puntos. Bueno, jugasteis contra ellos en Foz, imagino que verías el partido de Riazor, de todas formas, tienen cuatro futbolistas sin inscribir, cambiaría el equipo evidentemente, si les dan de alta. Sí, pero bueno, sabemos que el Oviedo es un equipo muy intenso, un equipo muy bueno, con jugadores muy rápidos arriba, desequilibrantes y bueno, vamos a tener un partido complicado ahí en Oviedo, no sé si podrán inscribir, si podrán inscribir a más jugadores, los que les faltan, pero juegue quien juegue, sabemos que es un equipo complicado, un equipo intenso y que en su campo hace las cosas bien, así que tenemos que ir con todo, tenemos que ir con la mentalidad de hacer un muy buen partido para poder conseguir arañar los tres puntos del Tartiere. Bueno, yo no sé con qué imagen os quedasteis del equipo Rivalen Foz, pero a barrer de la entrada de Bolaños a Manu Barreiro, el equipo ganó muchísima intensidad y los balones divididos eran fundamentales, no sé si es una faceta también a tener en cuenta de cara al partido del Tartiere. Sí, está claro, es un equipo, como dije, intenso, un equipo fuerte y las segundas jugadas van a ser muy importantes en su campo, así que bueno, lo estamos entrenando, sabemos que el partido que tenemos ahí el sábado y vamos preparados para ello, con muchísimas ganas y preparados para lo que nos vamos a tener enfrente en el Tartiere. Bueno, ¿con qué te quedas del primer partido vuestro de Liga y qué imagen te ha dado el equipo? Bueno, creo que aún nos falta todavía, aún nos falta por mejorar, pero veo un equipo intenso, un equipo que quiere jugar, que trata bien a la pelota y bueno, hay que seguir con esa filosofía, seguir entrenando, seguir cogiendo ritmo, que creo que es lo importante, pero veo un equipo que está haciendo bien las cosas y que estoy seguro que va a seguir creciendo a lo largo de la temporada. Bueno, ya ha comenzado la Liga, eres una de las nuevas incorporaciones en el equipo, ya ha entrado en materia, ¿qué tal con tus compañeros? Bien, muy bien, la verdad que encantado, ya lo dije el primer día que llegué, que me han recibido muy bien y sigue igual, ¿no? Creo que es un vestuario muy sano, un vestuario muy humilde y al final creo que en un equipo de segunda división o de cualquier equipo profesional es muy importante tener un buen vestuario y este equipo lo tiene y creo que con eso vamos a hacer grandes cosas. Cuando llegabas estaba Juan Muñiz, te reencontrabas con él, finalmente ha salido del equipo, no sé si te hubiera gustado compartir esta nueva experiencia en Lugo con él. Sí, claro que me hubiese gustado compartir la experiencia con Juan, pero bueno, se fue, he hablado con él, está contento también en su nuevo club y le deseo lo mejor ahí en Grecia. Bueno, el primer partido en casa, ¿qué sensaciones te llevas del ancho carro y de su afición? Muy buenas, muy buenas, la verdad que la afición muy bien, siempre apoyando y bueno, ya me habían hablado maravillas de ella y bueno, pues intentamos hacerlo bien para que esté contenta y bueno, pues a seguir así, ¿no? Para que sigan confiando en nosotros y que estén contentos. Siempre es difícil valorarse uno mismo, pero ¿cómo te viste el primer partido de titular aquí en el Lugo en Liga? Bueno, creo que me vi correcto, pero creo que puedo hacerlo aún mejor físicamente, creo que puedo aportar mucho más al equipo y sí que bueno, que tarde un par de semanas más en venir a la pretemporada y yo creo que eso me está costando un pelín, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya estoy recuperando mi nivel y bueno, espero que ya el próximo sábado ya pueda estar físicamente a tope. ¿Qué tal las primeras semanas con Eloy? ¿Cómo te entiendes con el míster? Bien, muy bien, muy bien, un entrenador muy campechano, un entrenador que dice las cosas a la cara, que mete mucha intensidad y creo que bueno, que eso en un equipo de fútbol está muy bien tener un entrenador así, ¿no? ¿Y qué nos dices de las novedades de la segunda división? Primer año con VAR y también muchos cambios en las normas, un poco hay algo de lío, sobre todo con la presión en el saque y con esas faltas por detrás. Sí, sí, es un poco complicado ahora, sobre todo para los defensas, yo creo que es más complicado el tema del VAR, hay que ir acostumbrándose a él y bueno, pues tener cuidado sobre todo en el área defensivamente, sobre todo para nosotros, para los defensas, porque cualquier cosa puede acabar en penalti, así que bueno, siempre con los cinco sentidos bien puestos sobre ese tema. ¡Gracias!